Bueno, gracias por venir a todos, a todos los que... Bueno, hay algunos que no pudieron acercarse, pero bueno, se entiende que a veces hay complicaciones, ¿o no? Bueno, agradecemos a los que están presentes, Juzgado de Paz, Colegio de Abogados, el Centro de Asistencia a la Víctima, Políticas de Género, Comisaría de la Mujer, bueno, Analia, que está en representación de la ONG, que trabaja con adicciones, no sé si me olvido de alguien más, pero bueno, está viniendo también la gente representante del patronato. Bueno, antes que nada, bueno, vamos a contar un poco en qué consiste este proyecto, que por ahí ya se venía charlando con Miguel desde hace muchísimo tiempo, nunca se pudo poner en práctica, por X motivo, bueno, las vueltas de la vida, pero bueno, hoy lo podemos hacer viable este proyecto, primero agradecer a Miguel por brindarnos el espacio de su centro, para que pueda hacer base la fundación, vamos a trabajar puntualmente acá, es un lugar cómodo, y la verdad que Miguel se prestó como se ha prestado en otras propuestas comunitarias para aportar su granito de arena. Agradecerle a los chicos que están acompañando esta propuesta de la fundación, la idea puntualmente es trabajar en problemáticas de violencia familiar, vamos a empezar trabajando con lo que tiene que ver un dispositivo para abordar el trabajo psicoterapéutico de los hombres, que por ahí es algo que está un poco descuidado, pero que es fundamental para hacer un abordaje integral de la problemática. Hay un montón de experiencias realizadas acá en nuestro país, y también a nivel internacional, donde se pueden ver el avance muchas veces del trabajo con el hombre, en cuanto a esas problemáticas puntuales, vamos a trabajar dentro de un dispositivo grupal, donde vamos a ir evaluando, bueno, de acuerdo a la fase en que esté nuestra ciudad, vamos a ver cómo lo vamos a implementar, se hace un acompañamiento al principio, hasta que todo esto se normalice, va a depender también de la cantidad de pacientes que tengamos. La idea es que los que están aquí presentes, bueno, sean quizás los derivadores o no, los que van a tener el primer contacto quizás con estos pacientes, pero cuando hablo de abordaje integral, hablo de trabajar con tres patas fundamentales, para lo que es trabajar dentro de una familia o no, los hombres, las mujeres y los niños. Al principio por una necesidad de esta comunidad, vamos a empezar trabajando con lo más urgente, que es la cuestión de los hombres, en un dispositivo grupal para poder abordar la demanda, eso no implica que se va a acabar solamente en ese dispositivo grupal, sino que se va a hacer un acompañamiento en el proceso psicoterapéutico, que es un acompañamiento de entrevistas individuales, trabajo en campo con el paciente, porque en el proceso de recuperación y de empoderamiento por el otro lado de la mujer, es fundamental el acompañar. Es algo que por ahí a veces se descuida mucho, y que no se entiende que trabajar en problemáticas tan complejas como violencia familiar, es una carrera de postas, donde cada uno tiene que llevar su posta hacia otro lugar para que esto pueda funcionar. Las experiencias y las investigaciones han demostrado que esto permite un abordaje más profundo de la problemática y mejores resultados. Bueno, por ahí yo vengo con la experiencia de haber trabajado durante muchos años en Junín, en un dispositivo similar a este que vamos a implementar acá en Salto, y eso quizás me ha dado quizás la experiencia y poder aportarle a la fundación desde mi lugar lo que yo pienso que es la mejor manera de poder trabajar hoy en día en violencia de género y violencia familiar. Bueno, la idea es esta, al principio es trabajar dentro de un dispositivo grupal con hombres, y después, bueno, a medida que el equipo se vaya consolidando y demás, vamos a tratar de trabajar las otras dos puntas que son fundamentales, que es un equipo que se dedique a trabajar con las mujeres, en el empoderamiento de ellas, y con los niños que a veces son los más descuidados dentro de las problemáticas de violencia, y son los que más sufren este flagelo. Entonces, bueno, la idea puntualmente es esa, después vamos a tratar de generar reuniones con cada una de las instituciones para ir planificando un poco cómo serían las derivaciones, qué se va a tener en cuenta para ello y demás, pero fundamentalmente era contarles un poquito esta propuesta, saber que todo va a depender, y todo esto depende de las voluntades de quienes estamos trabajando en este proyecto comunitario, que es voluntario, que el único interés que tiene es hacer un aporte a la comunidad, y ojalá pueda perdurar en el tiempo, y nosotros podamos ser los que iniciamos esta larga carrera para que los que vengan atrás nuestros puedan continuar con esto que les planteaba, que es la carrera de postas, poder armar algo, quien venga atrás pueda modificar lo que cree que es incorrecto en el procedimiento y pueda dar su aporte también, porque de esto se trata, trabajar por y para esta comunidad. No hay otra finalidad que esa. Y creo que en los momentos actuales que estamos viviendo, la solidaridad, la cooperación, el trabajo colectivo, el compromiso ciudadano, es fundamental para que se produzcan cambios reales, y no cambios por ahí que no perduran en el tiempo. Y bueno, otra vez agradecerle a Miguel por su confianza, por confiar en el equipo, por brindarse él con este lugar cómodo, porque está bueno tener un lugar cómodo con todos los recursos que uno necesita para poder desarrollar un dispositivo grupal. Porque bueno, a veces pasa que uno al no tener por ahí determinados recursos, a veces se hace muy difícil poder sostenerlo en el tiempo. Creo que dar gracias, la verdad, porque acá está, digamos, la autoridad, todos los que están aquí son autoridades, que justamente de mi parte, y siempre le digo a él, es colaborar con ustedes, es lo único que podemos hacer. Y es lindo verlos a todos ustedes muy buenos, porque llega el tiempo de decir, tenemos que sacar las diferencias, los que nos dividen, y trabajar juntos. Y yo creo que pues se puede. Desde el momento que están ustedes aquí, vamos a trabajar juntos. Y para tranquilidad, digo, de todos aquellos que escuchen, cuando entran a este lugar, ya con Fernando nos pusimos de acuerdo que acá no tiene nada que ver la religión, nada. O sea, estamos mirando a la sociedad, la problemática que hay, y mirarnos unos a otros como seres humanos, que en verdad no necesitamos, necesitamos unos con el otro. Necesitamos, es el tiempo de apoyarnos el uno con el otro. Y creemos que esto puede ser viable, empezar, y creo que con el apoyo de todos ustedes que están aquí, yo creo que esto va a perdurar en el tiempo. Porque a veces uno la peleaba solo, arranca, se para, y es frustrante también el tema, porque a veces no se miran logros, pero yo creo que estamos acá y esto va a perdurar. Así que es una colaboración humana nada más, y viendo que nos necesitamos unos con otros. También quiero agradecer a todos los chicos que por ahí los que hoy pueden estar presentes y los que no, que son parte del equipo, a veces quizás uno es la cara visible de todo lo que sucede detrás de una persona, ¿no? Porque detrás de por ahí quienes tomamos la palabra hay un montón de gente que confía en el proyecto, que apuesta en el proyecto, que va a dejar por ahí tiempo de subido, ¿no? Con su familia, con sus seres queridos, para empezar a apostar a esto, ¿eh? Que es dar un poquito del tiempo de uno para generar un espacio de transformación. Bueno, sobre todo agradecer a ellos que por ahí son los que van a sostener este proyecto. Uno solamente habla, dice lo que le parece, pero bueno, detrás de todo esto hay gente que se encuentra trabajando, algunos de manera directa, algunos de manera indirecta, porque hay mucha gente que por ahí no quiere participar directamente de la fundación, pero que realmente ha brindado su apoyo y ha garantizado que cuando se los necesite van a estar. Y saber que la fundación solamente va a hacer un pequeño engranaje dentro de una gran máquina, dentro de la comunidad de Salto, que bueno, todos los engranajes creo que somos los que estamos aquí presentes y muchas más organizaciones que por ahí no son visibles, pero que se necesitan de ellos para que esto funcione. Y bueno, la fundación solamente un engranaje que va a tratar de colaborar con los organismos del Estado para que se pueda generar un cambio. Invitar a toda la comunidad, esta institución está abierta, ¿no?, esta organización, a los líderes barriales y a las diferentes instituciones de Salto. Y cualquier colaborador que se quiera acercar también está invitado. Para terminar, sí, la idea es que es un proyecto integral. Nosotros ahora estamos los que están aquí presentes para comenzar, pero después seguro que queremos invitar, integrar los referentes de barrios, referentes que están trabajando, que hoy no se ven quizás, de poder unirnos, de poder unirnos y trabajar juntos. Así que gracias, gracias por estar.